Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, de tu planeta entorno al El año que te apresta el dolor, Dios mi ciencia Concha del alma, nos hemos atrasado Y yo te digo que la alma de Concepción Concha del alma, de tu alma, de tu alma, de tu alma Y eso mi compa, y arriba su que es Concha del alma, de tu alma, de tu alma, de tu alma Y yo te apresta el dolor, Dios mi ciencia Concha del alma, nos hemos atrasado Concha del alma, y nos has atrasado Y yo te digo que la alma de Concepción